Recorrido completo Atención escolta, firmes, ya Integrar escolta, ya Alinear escolta, ya Firmes, ya Abanderar un paso al frente, ya Saludar, ya Firmes, ya Cubrir abanderado, ya Paso a rodoblado, ya Escolta a la izquierda, ya Alto Ya Saludar, ya Pasos de tosada a la derecha, ya Alto, ya Pasos de tosada a la izquierda, ya Alto, ya Corresponda a la derecha, ya Ya Conversión a la derecha, ya Paso a rodoblado, ya Conversión a la derecha, ya Integrar escolta, ya Ya Escolta a la izquierda, ya Matar el paso, ya Paso a rodoblado, ya Escolta a la izquierda, ya Alto Ya Alto Relevar Ya Ya Relevar Ya Relevar Ya Conversión a la izquierda, ya 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 Tres pasos al frente, ya 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 Conversión a la derecha, ya 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 Conversión a la derecha, ya 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 Integral esconda, ya. Escolta a la derecha, ya. Escolta a la derecha, ya. Abre la escolta, ya. Cerrar la escolta, ya. Comerción a la izquierda, ya. Más para los lados, ya. Conexión a la izquierda, ya. Escolta a los lados, ya. Paso de los, ya. Alco, ya. Abanderado, pasa al frente, ya. Saludar, ya. Firmes. Ya. Cubrir abanderado. Ya. Por esconda a la derecha, ya. Escolta a la derecha, ya. Escolta a la derecha, ya. Gracias por ver nuestros videos. Los de Gizy Borrador, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que YouTube te avise cada que subamos un video nuevo. Gracias.